Gracias, presidente. Saludo con mucho gusto y agrado al diputado Mario Alberto Rodríguez Carrillo, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, al maestro Agustín Caso, auditor especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, a mis compañeras y compañeros diputados. Inicio comentando que agradecemos su presencia, que al igual como lo hicimos en día que nos acompañó el Auditor Superior de la Federación, junto con los demás compañeros especiales, reconocimos su trabajo, auditor. En lo particular, en distintas ocasiones nos pudo recibir en las oficinas de la auditoría para aclarar diversos temas y sabemos de su responsabilidad y compromiso que ha tenido. Mencionar que el día de hoy estamos reunidos para que se lleve a cabo la comparecencia con el Auditor Especial de Desempeño, a fin de contar con mayor información de la Auditoría 1394-DE, suspensión y cierre del proyecto del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Texcoco. Decir que en Movimiento Ciudadano estamos convencidos de que este ejercicio de rendición de cuentas abona la transparencia y el quehacer de los funcionarios públicos, en este caso la Auditoría Superior de la Federación. Y es precisamente a esta Comisión Legislativa de Vigilancia de la Auditoría a la que le corresponde asegurar que la Auditoría Superior cumpla cabal y correctamente con su función fiscalizadora. ¿Por qué? Porque necesitamos instituciones fuertes. Por ello me permito preguntarle, señor Auditor. Nos preocupa que los errores que usted ha señalado en la metodología utilizada en la auditoría que hoy se nos presenta, tengan inconsistencias o se hayan utilizado en otras auditorías practicadas. Situación que sería sumamente grave. Por ello conviene aclarar en este momento si únicamente se presentó en la revisión de la cuenta pública 2019 y por qué razón varió la metodología utilizada con respecto a las cuentas anteriores. ¿Qué confiabilidad tienen estas? En segundo lugar, ¿en qué otras estimaciones dentro de la revisión de la cuenta pública 2019 se utilizó esta metodología? ¿Qué acciones se han establecido para asegurar que no existan más errores en las metodologías utilizadas por la auditoría? Y no quiero dejar pasar también este momento para agradecer toda la información que la Unidad de Evaluación y Control nos ha brindado en todo este proceso. Por sus respuestas, gracias, Auditor. Señor Auditor, adelante. Muchas gracias, diputada Rosalina Reyes. Mucho gusto saludarla. Le agradezco mucho sus preguntas. Son preguntas muy importantes. Respecto a la primera, yo quiero comentar que quisiera dar una respuesta amplia a su pregunta e incluso dar una opinión. Le pido que me disculpe porque, como usted sabe, he sido separado del cargo y hay una investigación en proceso en la cual dicho comunicado es materia de estudio y estoy impedido para hablar sobre ese punto. Además, que dicho procedimiento que debo seguir es por medio escrito y de acuerdo al debido proceso. Le pido a ustedes su comprensión por verme impedido por la ley. Por otra parte, agradezco, bueno, quiero comentar sobre las metodologías. El fenómeno de la cancelación de un proyecto de la envergadura del aeropuerto internacional de Texcoco no es tarea fácil. Existen pocos antecedentes en materia de auditoría de desempeño para que sean suficientemente sólidos para poder llevar a cabo una de estas auditorías de desempeño o un problema tan grave. En consecuencia, el grupo auditor tuvo la creatividad de establecer, de acuerdo como lo establece la INTOSAI, metodologías que permitieran dar luz sobre el fenómeno que nos ocupa. Creo que vale la pena mencionar e insistir en que hay distintas ópticas igual de válidas para la cancelación de un proyecto de esta naturaleza. En la óptica de los economistas se valoran los costos de oportunidad de los recursos públicos. En la óptica de los contadores y financieros, los costos explícitos, ¿no? Y cuando nosotros tomamos en cuenta, si queremos nosotros razonar el costo económico, este está compuesto por el costo explícito más el costo implícito, siendo el costo implícito el costo de oportunidad. Siendo un país de recursos escasos, como es México, ese tema, esa restricción presupuestaria, llamémosla así, pues gravita para considerar desde la óptica de la metodología de desempeño que existe un costo de oportunidad alto cuando se cancelan recursos escasos. Pero también es válido el punto de vista contable, porque el punto de vista contable lo que hace es trabajar con flujos y saldar cuentas. Ambos son consistentes. Uno atiende problemas de más largo plazo, otro atiende problemas de muy corto plazo, lo que le puedo comentar. Diputada Ruta, réplica. Gracias, señor presidente. Agradezco sus respuestas. Señor auditor, sin duda es lamentable la situación por la cual la vemos el día de hoy, que atraviesa, más porque estoy segura que una persona con su trayectoria, el salir a dos días, pues, con un comunicado, el estar hoy presente, pues, informándonos de estos datos. No debe de ser nada fácil, pero déjeme explicar un poco por qué vemos esta necesidad de hoy estar reunidos aquí y en lo subsecuente. Los datos que muchas veces retomamos legisladoras, legisladores, funcionarios públicos, son justamente los que nos proporciona la Auditoría Superior de la Federación, teniendo como institución más fuerte en este momento en México, puesto que instituciones como la Secretaría de la Función, lamentablemente por los tropiezos que ha tenido, deja de ser la fuente confiable para muchas y muchos de nosotros. No queremos caer en creer que se pueda perder siquiera la autonomía que tiene la auditoría. Por eso la fortaleza que desde esta comisión se le está dando. Pero precisar también, y es la siguiente pregunta que tengo para usted, que en la auditoría de desempeño que se practicó al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, se menciona, y cito textualmente, la carencia de una métrica y la falta de información, limitaron evaluar el impacto de los resultados en la población atendida mediante el otorgamiento de becas para capacitarse, lo que implicó que no fuera posible precisar la contribución para mejorar las habilidades técnicas y socioeconómicas de los becarios. Entonces, podría explicarnos qué información fue la que hizo falta, a qué se debió esta falta de información, quién o quiénes fueron responsables de no contar con la métrica e información necesaria para que la auditoría pudiera realizar correctamente la auditoría de desempeño. Esto en un contexto de lo tan importante que es la revisión en la auditoría de desempeño. Por su respuesta, gracias, señor auditor.